Mañana Mañana te vas a unir Y a otro que no soy yo Mañana vas a vestir De negro mi corazón Mañana cuando digas sí Con tu voz al lo dirás Y en lo más tonto de ti No sé lo que sentirás Mañana Me entrenarás el vestido Que tanto deseaba lucir pormigo Mañana Parecerá bajo el cielo Una madrugada blanca que pierde el vuelo Mañana Te vas a casar con otro Que no soy yo Mañana vas a vengar Por una vida feliz Mañana van a doblar Campanas dentro de mí Mañana vas a entregar De una rosa de babel Y a otro que no soy yo Cuando te ungas a su piel Mañana Me entrenarás el vestido Que tanto deseaba lucir pormigo Mañana Parecerá bajo el cielo Una madrugada blanca que pierde el vuelo Mañana hay amor Que vas a casar con otro Que no soy yo Mañana Mañana recordarás el tiempo de nuestro amor Y en silencio Y en silencio llorarás Dentro de tu habitación Pero las cosas son así Pero las cosas son así Tú te macharás con él Y en silencio llorarás el tiempo de nuestro amor Mañana 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 Parecerá bajo el cielo Una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana hay amor Que vas a casar con otro Que no soy yo Mañana Mañana Me entrenarás el vestido Que tanto deseaba lucir pormigo Mañana Parecerá bajo el cielo Una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana Hay amor Que vas a casar con otro Que no soy yo Mañana